¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Qué alegría volvernos a encontrar! El agua que nosotros tomamos pasa por un proceso de purificación. Muchos de los alimentos que llegan a nuestra mesa también. De la misma manera, nosotros tenemos que pasar por un proceso de amorización. ¿Qué es eso? te preguntarás. El proceso de amorización es permitir que nuestro corazón se vaya llenando del amor de Dios. Que nuestro corazón se vaya purificando de todo resentimiento, de todo odio, de todo mal sentimiento. Y así seremos plena y verdaderamente felices. Solamente el que ama de verdad es verdaderamente feliz. Solamente el que es amado es verdaderamente feliz. Permitámosle al Señor que entre en nuestro corazón y ganemos ese proceso de amorización. Que Él vaya reinando cada vez más en nuestros corazones. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.